estimadísimos loquitos digitales hoy vamos a hablar sobre la suscripción automática dentro de binance esto es básicamente un botoncito que aparece en la parte de binance earn la parte de ahorro flexible la parte de ahorro bloqueado únicamente en esas dos secciones y tengan en cuenta que el binance vault o sea el bnb vault es forma parte de lo que es ahorro flexible todo está dentro de la página de binance puntocom pero siempre recuerden dentro de lo que hay me acristo punto com está todo el contenido de mis vídeos y todos los artículos pueden encontrar absolutamente todo acá vamos a ir del principio lo que ves en pantalla es binance puntocom idioma español para españa la moneda nominal siempre uso el dólar lo puedes pasar a euros si estás en europa el menú no ha cambiado mucho sigue muy similar a lo que ha estado siempre pero antes de concentrarnos en la página web vamos a ir a la aplicación si te bajaste la aplicación por primera vez por defecto como viene viene en modo light en modo light no por más que le demos vueltas y te lo voy a mostrar en este vídeo por más que demos vuelta y bajamos a la parte de servicios que es la parte de ganancias por más que veamos las distintas monedas por más que nos metamos adentro de la billetera de ver lo que sea la parte de suscripción automática no está así que hay que activar el modo pro te lo voy a mostrar a continuación pero modo pro activamos vamos al botón de usuario y ahí va a aparecer la opción binance pro la activamos te lo va a aparecer como te muestro y ahí aparece el botón earn si no lo tenés a continuación te voy a hacer cómo hacerlo aparecer fíjense que la última versión aparece distinto si presionas ahí va a decir más información y va a decir billetera de arm vamos a presionar ahí y acá vamos a hacer de cuenta que queremos ver la parte de bnb vault y vamos a hacer un retiro si vamos a ir a bnb vault clic parece suscripción automática por defecto como queremos hacer un retiro siempre hay que cancelar cancelar la suscripción automática y vamos a hacer un retiro de un bnb que por defecto se va a ir a spot cuando estemos en spot vamos a ver que está ahí hace un minuto te dije que si entras a vainas pro y no te parece el botón de ver podéis hacer clic en más y ahí si vas a ver en la parte de botones recomendados el botón de earn cuando ingreses por primera vez te va a aparecer ahora un botón que dice en un solo clic esto activa es como la suscripción automática para todas tus criptomonedas esta es una función nueva de la última actualización de la aplicación de bainance sólo para la versión pro es muy interesante fíjense aparecen un montón de criptomonedas yo no tengo tantas criptomonedas así que me animo a decir que esto se activa automáticamente para todas fíjense en los detalles donde parecen tres puntitos porque eso es un apr variable con algún cierta recompensa que tienen algunas criptomonedas fíjense que en otras criptomonedas no tienen los tres puntitos para desactivar esto simplemente es en clic ahí te va a preguntar si está seguro que querés hacerlo le decís que sí y si en algún momento lo querés activar simplemente ingresas ahí lo volvés a activar no pasa nada y con esto hemos terminado el repaso de la aplicación de vainas tanto en modo light como modo pro ahora vamos a volver a vainas desde la web como vemos en pantalla podemos ir desde el menú superior al botón y ahí vamos a hacer de cuenta que queremos suscribir usdt automáticamente viene activada la suscripción automática desde ahí ya se puede desactivar porque podríamos suscribir sin tener suscripción automática también en la misma pantalla como te lo muestro aparece esta columna que dice aparece el botoncito ahí suscripción automática lo puedes activar con un solo clic si lo quiero activar automáticamente se puede volver a activar ahora vamos a ver cómo quitar la suscripción automática de la billetera de ERN vamos a la billetera de ERN y podemos ordenar las monedas que tienen activada la suscripción automática en mi caso son dos con un solo clic quitas la suscripción automática ahora bien puede ser que tengas ahorro bloqueado con suscripción automática hacemos clic acá y fíjense qué curioso si tenemos censurada la pantalla no nos aparece la opción para desactivar por eso tenés que estar suscripto lo que me cripto para estar al tanto de estas cosas quitamos la censura de la pantalla y automáticamente aparece el botón si lo queremos desactivar con un clic nos pregunta si estamos seguros le decimos que sí como esto es un bloqueado por tiempo determinado te está preguntando que cuando termine el tiempo de bloqueo a dónde querés que se muevan las criptomonedas en el caso mío elegí bnb baut pero podés elegir si querés spot esto es a gusto de cada uno y ahora me gustaría que veamos cómo retirar bnb baut para hacer ya sea retirarlo de vainas o bien venderlo en p2p lo que primero que tenemos que hacer siempre es cancelar la suscripción automática esto ya lo dije hace unos minutos atrás presionamos sin staking que realmente es un botón como quitar staking debería decir en español pero está mal traducido elegimos si lo queremos llevar spot oa fondos spot sería para retirar y fondos para vender en vainas p2p luego vamos a billeteras spot porque habíamos elegido ahí y vemos que aparece un bnb que es lo que acabo de sacar de bnb baut y acá ya es opcional podemos ir a retirar ahí hacemos clic en retirar y es para sacar bnb de vainas o presionamos transferir y lo llevamos a la billetera de fondos donde podemos presionar uno para que se vaya el bnb a fondos y de ahí lo vendemos a través de vainas p2p y hasta acá llegamos gente espero que hayan disfrutado de este vídeo por favor dale like compartirlo y comentarme todas las dudas que tenga hemos visto absolutamente todo la aplicación de vainas en modo light y en modo pero el tema de la suscripción automática en ambos modos hemos visto el modo web en profundidad bnb baut cómo retirar desde bnb baut cómo moverlo a spot cómo moverlo a fondos para sacarlo vía vainas p2p todas las preguntas que tengas mándamela en los comentarios y estaré respondiendo la brevedad nos estamos viendo en el próximo vídeo